Las volvieron de mí Me pesa mucho bien de mi vida Y mi vida se te reconoce bien Y ni a tus padres y a tus hermanos Es un capricho que vos sospech Que no les digan que no me quieres Pues tú me quieres que me hablas Y ni a tus padres Pues tú me quieres que me quiera Y tu te reconoce bien En el cuaderno yo no me voy Que no te digas que tú no quieres Que no te digas que tú no quieres Dime a tus padres, a tus hermanos Es un capricho que voy a hacer Dime a tus padres, a tus hermanos Es un capricho que voy a hacer Dime a tus padres, a tus hermanos Dime a tus padres, a tus hermanos